Un caso de agresión física fue denunciado por un padre de familia, tras asegurar que su hijo de cuarto año en la escuela primaria Ignacio Zaragoza recibió un fuerte golpe con una piedra que le dañó varios dientes. Uno de ellos quedó completamente destrozado, pero hasta el momento nadie le hace caso. Un día antes de salir de vacaciones por motivo de Semana Santa, mi hijo fue agredido por otro niño. Le pegó con una piedra en su boquita y le tumbó sus dientitos. Entonces yo me dirigí así con la directora, traté de solucionar esto y no me dio una solución. Me dijo que no podía hacer nada ella y que no podía suspender ni hablarle a sus papás de los niños. La única opción que me dio es que fuera a levantar una demanda al DIF. Y en el DIF pues tampoco no me dan solución a esto, porque me dicen que el niño es menor de 12 años. Y es que el problema se ha recrudecido porque ahora el menor ofendido está bajo tratamiento médico y el costo de la atención puede ascender a los 4 mil pesos o más. Pero lo más grave es que la directora de la escuela, a pesar de tener conocimiento de lo sucedido, aparentemente no cumple con su función. Ese día no se tomaron cartas en el asunto porque el niño no denunció. No denunció en el sentido de que yo no me di cuenta, la guardia no se dio cuenta, ni el maestro. Por eso el señor se siente ofendido, que piensa que nosotros no hacemos nada, porque ella me lo dijo. Entonces lo que yo te puedo decir es que esta escuela está muy vigilada por los padres, está muy vigilada por los maestros y el guardia que están pendientes. En esa ocasión no se hizo nada porque el niño, hay muchos niños como todos, no han aprendido a denunciar. Pero no solo eso, sino que en este ciclo escolar el seguro estudiantil dejó de ser cobertura. No se trata de un accidente, sino más bien de una agresión, a pesar de haber sido dentro del plantel, que luego de haber transcurrido tres semanas, el alumno todavía sufre las secuelas de ese golpe, en manos de su compañero agresor, plenamente identificado. Los demás niños dijeron que él había sido, pero yo no lo vi, yo no estoy seguro que él haya sido. Pero hay un alumno que los amenaza dentro del grupo y que pudiera ser el responsable. Pues a lo que he escuchado, sí, creo que al niño al que le echan la culpa es el que dicen que los ha amenazado. Con imágenes de Francisco Villa, para Canal 7, el canal de las noticias, Elisa Félix.